El Evangelio de hoy es de San Lucas, en el capítulo número 12. ¿De qué nos habla Cristo en este texto? Bueno, de varias cosas. Del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Del peligro de la traición a nuestra fe. Cristo dice, si tú me niegas, yo también te voy a negar. Pero sobre todo nos habla, o por lo menos esto es lo que quiero destacar, o sea, Cristo nos habla de un nivel particular de debate. Y tal vez esto requiere un poco más de explicación. Hay debates y debates. Hay debates, controversias y discusiones que están en un cierto nivel. Pero también hay grandes debates. Hay momentos decisivos que son de particular dificultad. Que el Espíritu Santo me ayude para expresarme. Una persona que está dando, por ejemplo, una lección de catecismo, usualmente conoce bien su tema. Sabe exponerlo. Por supuesto, en ese ambiente, la persona tiene que prepararse muy bien. Pocas cosas tan desagradables como llegar a un catecismo, una lección de catecismo, y que la persona no ha preparado nada y empieza a dar vueltas y como que le hace perder el tiempo a uno. Entonces, se supone que en una lección de catecismo pueden aparecer algunas preguntas. Pero son preguntas que están en ese nivel. Podemos decir que es un nivel controlado. Y es curioso porque cuando estamos en ese nivel pedagógico, lo voy a llamar así, en ese nivel pedagógico, en ese nivel controlado, es muy buena la preparación. Pero Cristo se está refiriendo aquí a algo diferente. Cristo se está refiriendo a esas circunstancias en que tú estás frente a una gran autoridad, incluso frente a una autoridad máxima. Como era, por ejemplo, el jefe de la sinagoga, o como era, por ejemplo, comparecer o es comparecer ante un gran tribunal, ante el rey, ante un juzgado. Es decir, ya aquí estamos hablando de otro tipo de debate, de otro tipo de discusión. Una cosa es la vida ordinaria de la iglesia, en la cual una buena pedagogía es suficiente, pero hay que preparar bien esa pedagogía. Una cosa es esa situación ordinaria. Y otra cosa es la situación extraordinaria, en la cual seguramente hay persecución, en la cual las fuerzas son desiguales, en la cual hay un gran tribunal. Y lo que Cristo parece inculcarnos es, cuando estés en situación ordinaria, se puede responder de modo ordinario y bastará la pedagogía. Pero atención, atención, hay situaciones que son extraordinarias. Hay situaciones de gran desigualdad. Y en esas situaciones, en las que tú sientes que tus fuerzas, en las que tú sientes que tu preparación, en las que tú sientes que tu inteligencia se quedaría corta, en esas circunstancias, es donde más has de ejercer la verdadera confianza. Es decir, es donde debes experimentar que el Señor lucha a tu lado, lucha junto a ti, lucha en favor tuyo. Lo voy a describir de esta manera. Piensa en David y Goliat. Si David se hubiera puesto a tratar de pelear con Goliat, en los términos de Goliat, le hubiera tocado ponerse la armadura. Pero ya sabemos que la armadura de Saúl, que era la única que estaba disponible, era demasiado pesada. Entonces, David fue sin armadura, pero fue fiado de Dios. A eso es a lo que me estoy refiriendo. En la situación ordinaria, basta la pedagogía. Pero hay muchas situaciones que son extraordinarias. Hay muchos Goliat que están cerca. Hay muchos Goliat que se vienen encima. Y en ese momento es muy importante no fiarse uno de sus solas fuerzas, ni de su sola preparación, sino entender, este combate es de Dios. Y si es de Dios, es el Señor el único que puede dar la victoria.